En el año 1970, 60, no, en 1939, Juan Bosch funda el PLD en el exilio. En 1961, el PLD regresa aquí. En 1973, el PRD, perdón, viene al país. En el 73, Bosch vota al PRD, porque realmente lo que hizo fue votar al PRD y fundar una organización, incluyendo la Casa Nacional. Los echó de ahí y formó un partido como él quiso siempre hacerlo, porque ya se le estaba yendo de las manos lo que él quería. A partir del 73, inicia una carrera a la presidencia de la República, educando sus dirigentes. Primero comenzó elegiendo sus dirigentes, después formándolos. Participó en 74, 82, 86 y 90 en elecciones. 17 mil, 170 mil, 380 mil, eso más o menos fueron los votos. Y llevando al doctor Rafael Caseacta, a Abidó Medina, a Rafael Albuquerque de candidatos vicepresidenciales. Cuando llega el 90 con posibilidades, Juan Bosch mete la mano en el sombrero y saca un conejo en la presencia de todo un público que se queda sorprendido de ver como un dirigente del PLD de un nivel bajo, que en ese momento no era un dirigente muy conocido, aparece con José Francisco Hernández en el momento en que el PLD tiene posibilidades. Se arma el lío y se dice que al PLD le robaron las elecciones y el profesor Juan Bosch se queda tranquilo, ya no estaba muy bien. Y mucha gente dice que antes de los cuatro años, José Francisco Hernández iba a ser el presidente de la República por incapacidad del profesor Bosch. No toma posesión y todavía hoy, todavía hoy, los PLDistas no quieren tratar el tema de José Francisco Hernández o por otra parte no conocen las razones por las que Bosch elige ese compañero de boleta. Recientemente, el arquitecto José Francisco Hernández viene aquí a la revista y nos dice de aquí voy a ir al partido a depositar oficialmente mi petición para ingresar de nuevo al comité central del partido. Y hoy nosotros le hemos rogado, le hemos pedido a José Francisco Hernández que viniera aquí porque me sorprende de un partido que se dice que está desgastado porque un hombre que está prácticamente no fuera de política, pero fuera de partido, desea ingresar a un partido que esté en declive. Adelante, arquitecto. Le voy a dejar tranquilo para que usted diga lo que usted piensa. Sí, no, y no me va a hacer preguntas sobre los diamantes de Sierra Leona. No, y los colmillos de... Y los colmillos de Marfil. De los Ochoa. De los comandantes, sí, de Ochoa. No, no, Eulito, primero tengo que decir algo que tal vez no tenga que ver con los temas fundamentales que vamos a tratar, pero yo quiero agradecerte a ti, a Machi, principalmente, realmente las manifestaciones de reconocimiento, si se quiere decir. Es que para Machi tú eres no culpable. Sobre mi persona. Y, lógicamente, a los amigos que los conozco también hace bastante tiempo, porque me han mantenido vivo en el espacio público, en el espacio... De los medios. ...virtual de los medios, que dicho sea de paso, gran parte del problema de la República Dominicana lo tienen los medios, no como medios en sí, ni los comunicadores como ellos en sí, sino cómo se ha venido desarrollando la sociedad dominicana y cómo ese mismo tipo de desarrollo ha obligado a los comunicadores a enfocar los temas de una manera que, aunque dicen que es sin cortapisas, realmente no son cortapisas, son pisas completas. O sea, los criterios están totalmente divididos. Una cosa es lo que se dice en el aire y otra cosa es lo que se dice en off. Aquí hemos visto ejemplos sobrados de eso. Entonces, como hemos vivido influyendo en la sociedad a base de medias verdades y mentiras completas, de esa misma manera la sociedad se ha ido formando sus criterios, sus conceptos con relación a temas tan importantes como lo que es el liderazgo, por ejemplo, lo que es un presidente de la República, lo que es el Estado. Yo he visto dirigentes importantísimos del partido de la liberación dominicana, por ejemplo, que han discutido conmigo lo que es el Estado, pero con un criterio totalmente divulgado de la verdad. Y le pregunto, ven acá, ¿tú fuiste alguna vez a las conferencias que dio Juan Bo sobre el Estado, en las mismas asociaciones de abogados, en clubes como el de el Centro de Recreo de Santiago, el único político dominicano que ha escrito sobre lo que es el Estado y que ha dado conferencias sobre eso, y no solamente sobre eso, sino sobre los sistemas, diferentes sistemas de gobierno que hay en el mundo, en todo el universo, ha sido Juan Bo, y que un dirigente fundador del PDD me diga a mí que el Estado es el país, que el Estado es todo, así de una manera tan genérica y tan aérea, a mí me sorprende. Pero eso es solamente para hacer un cotejo de por qué los criterios se van formando aquí con un cierto vacío. Vamos al caso del liderazgo. ¿Quiénes han sido líderes en este país? Con excepción de Juan Bos, en primer lugar, porque hizo su liderazgo fuera del poder, en el exilio, perseguido, reprimido, participando en luchas patrias, en intentonas de invasiones para tomar gobierno y todo eso, aliado a los principales enemigos del mundo capitalista, sin embargo, se convirtió en una figura cuasi universal. Y una figura que hoy, que está muerto, se respeta más que estando vivo. Porque ahora, la oposición, entre comillas, que hay en el país, la principal falta que le endirga al partido de gobierno y a sus dirigentes, es precisamente que están actuando diametralmente opuesto a como don Juan supuestamente los enseñó. Digo supuestamente porque parece ser que no aprendieron. Y ahí circulan las redes sociales, que es algo con lo que no contaban los políticos, en que las redes sociales iban a globalizar, a liberar totalmente el espacio de la comunicación. O sea, ya lo que importa no es lo que digan mucho en este programa. Y este programa lo ven más en las redes sociales que en el momento en que se está pasando. Pasando. Es así. Y yo me doy cuenta que el programa más visto en este país se llama Revista 110. No sé si es el mejor. Díselo a los anunciantes. Yo sí sé que Julito es el mejor comentarista político que hay aquí en el país. Y es uno de los mejores entrevistadores que hay en el país. Lo mismo que Álvaro Alvelo, a pesar de que ha dado unos cizagueos que han sido frutos tal vez de su desencanto del entorno en el que vive. Pero Álvaro Alvelo es una figura que una entrevista con Álvaro Alvelo o una entrevista como lo era con Margarita Cordero, era entrevista que le sacaba sustancia a los entrevistados. Pero volviendo al tema del asunto del liderazgo. El problema del liderazgo en este país, excepción Juan Bosch, Balaguer, Peña Gómez y el propio Jacobo Arruta, que sí tuvieron un liderazgo auténtico, un liderazgo legítimo, un liderazgo fruto de la acumulación de méritos. De la misma forma como se acumula el capital, tú también acumulas liderazgo a base de los hechos, a base de tu participación en escenarios excepcionales durante la historia de un país o de un sector social determinado. Esa gente tenía un liderazgo auténtico. A Juan Bosch no lo seguían porque le resolvió una receta a nadie, o porque le daba el bonogado, le daba esto, o porque se robaba 500 o 1.000 millones de dólares de una obra para utilizarlo y ni tenía un presupuesto multimillonario para promover, entre comillas, las obras del Estado, pero en el fondo a quien se promueve es al presidente. Entonces, un liderazgo así no es liderazgo, no es liderazgo. En Nueva York hubo líderes. Cuando el partido era pequeño, en Nueva York había un liderazgo reconocido hasta por la oposición del Partido de la Administración Dominicana, que eran estos señores apellidos Vargas. El padre, fundamentalmente, porque el hijo como que se debió un poquito, fruto precisamente por el manejo del poder. ¿Por qué es el manejo del poder? Ahí es que hay donde todo... Yo quiero hacer una aclaración. Usted no está reconociendo los liderazgos de ahora. No, no lo estoy reconociendo porque no tiene legitimidad. No tiene legitimidad ni el de Lionel Fernández, que luego en el ejercicio del poder, independientemente de la forma convencional del uso del poder que le da el Estado y el manejo de un presupuesto que ha ido increscendo en la República Dominicana, que de 32 mil millones de pesos está ya casi en un billón de miles de pesos. Pero Danilo dio un ejemplo. Danilo salió del gobierno para construir una candidatura. Nadie ha dado un ejemplo aquí. Eso no es un ejemplo. Salió del gobierno para construir una candidatura. Porque todos los que están ahora quieren construir la del gobierno. Nadie ha dado un ejemplo. El ejemplo que ha dado Danilo es que comenzó en el manejo del Estado desde que fue presidente de la Cámara de Diputados. Ya desde ahí, ya Danilo tenía poder. Y ya desde ahí tenía la posibilidad de manejar correctamente el poder. Entonces, cuando entra el gobierno en el 96 como secretario de la presidencia, en ese momento vamos a llamarlo presidente, porque quien hacía todo era Danilo Medina. O sea, si se hizo algo bueno o malo en ese interreno del 1996 hasta el 2000... ¿Cuándo fue que salió él? ¿Que renunció? Seis. No, él entró en el 96, pero salió en el... No, en el 2004 volvió con Leonel, pero se fue en el seis. En el seis. Nada más tuvo dos años. O sea, él tuvo seis años como secretario de la presidencia. Nombró al 90% de los ministros. Hoy, en este debate de la corrupción y eso, bueno... Ah... Tú tienes razón, perdóname, porque conversando con él... No, digas que tengas razón porque le ha dicho muchas cosas, doctor. No, perdóname. Sí, pero... Hablando yo con él, me dice de qué se queja la gente. Digo yo, se quejan de que usted no ha votado toda la gente de Leonel. Y me dice, pero hay una cosa, es que toda la gente de Leonel casi la pusimos nosotros, él y yo. Es que no hay gente de Leonel ni gente de Danilo. Son peledeítas. Eso, eso... Miro no hay. Debiera ser así. Debiera ser así. Lo que sucede es que ahora se están premiando los errores y no reconociendo los méritos de la gente. Yo quisiera ahora... Pero espérate, Julito, todavía no terminaba. No, no, está bien, no, no, yo pensaba que había... Porque tú nada más me has dejado decir la parte mala del liderazgo. Que eso me compromete a mí. Y compromete inclusive lo que yo, por lo que yo estoy luchando. O sea, yo estoy tratando la situación del Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Y del gobierno, porque no quiero hablar mal de Danilo ni de Leonel. Pero quiero dejar manifiesto que yo he sido un crítico permanente, tanto de uno como de otro. Y por eso no me han dado cabida en el gobierno. Esa es la realidad. Las críticas me dicen que hasta que yo he caído en el plano personal, digo, no, pero ven acá... A mí me enseñaron que la política no es personal. Los errores que yo cometo en cualquiera de las actividades, sea comercial, sea político o sea deportivo, eso se revierte en contra de mi personalidad, en contra de mi imagen pública, en contra de mi perfil. Entonces, todo es personal para mí. Todo es personal. O sea, el hecho de que yo mencione el nombre de un dirigente para hacer un comentario o una crítica, no quiere decir que yo estoy actuando personalmente contra ese dirigente. No, estoy actuando en contra de las cosas que ese dirigente hace. Y con la cual yo no estoy de acuerdo y que definitivamente le han hecho daño al país. Porque ahora, ¿cuál es el problema que se está presentando en la República Dominicana? El problema es que aquí no hay liderazgo, pero tampoco hay oposición. Ahora, pero si hay gobierno, o mejor dicho, hay gobernantes. Y hay gente que tiene mucho dinero que no tenía ni siquiera un centavo antes. Ha encarecido la política más allá de la forma como se ha encarecido el costo de la vida. Entonces, todo eso, aunque no lo queramos reconocer públicamente, eso es un fraude. Yo acusaba a Balaguer durante toda la vida de fraude. Y lo acusó el partido como institución. Y le hicimos huelga. Y el único hombre que sabía hacer oposición en este país se llamaba Juan Bosch. Que con dos mil gente organizada en el mundo entero, le paralizaba el país a Balaguer. Inclusive cuando en el 90 se hizo el gran fraude que hoy los que salieron a defender, entre comillas, ese triunfo del PLD, hoy dicen que no, que Balaguer ganó, como lo dice quien fue secretario general del partido en esa época. Y dos de los principales dirigentes políticos. Y para llegar a la presidenta de la república, no existe como condición que usted tenga algunos atributos de liderazgo. ¿Eh? Yo te voy a citar a Juan Bosch. Juan Bosch decía que tú lo que tienes que tener en un momento determinado es condiciones políticas que satisfagan las demandas de esas condiciones en ese momento. Es como un producto entonces. Es como un producto. Cuando tú tienes esas condiciones políticas y coincides con el momento en que la gente lo demanda, sencillamente tú eres una persona que tiene liderazgo. Porque el liderazgo no es que tú puedes hacer. Entonces el liderazgo es coyuntural. Tú naces con la materia. ¿Y por qué los cuatro líderes de aquí se mantuvieron siempre, sin haber sido el momento? Porque eran... Porque Peña siempre esperó el momento. Porque eran legítimos. Eran legítimos. Peña Gómez, un hombre que por poco muere cuando las devastaciones de Trujillo, ¿Eh? Como lo encontraron en Caramá o en Palo, la familia abogada, y lo salvaron al pobre Moreno. Y se convirtió casi en el presidente de este país. ¿Eh? Un hombre que proviene del país más rechazado por los dominicanos. No por razones de raza, sino por razones históricas. Eso habla bien del país. ¿Sí? ¿Entendiste? Bien del país. Claro que sí. Ah. Y esa es la realidad. Y esta lucha haitiana la quieren proyectar principalmente los líderes de oposición. Como si esto fuera una cuestión personal de Danilo, o esto. O que si a él le gustan los prietos o no le gustan los prietos. O ese tipo. Y no es así. Es como el asunto de la ley de partido. La ley de partido la han querido llevar. Porque esto es una manipulación constante. Pero que no decimos las cosas tal y cual son porque le tememos al perjuicio. O sea, yo me estoy perjudicando con esto que yo digo. ¿Me estoy perjudicando ante quién? Ante personas que tienen que tomar la decisión de si me dejan pernoctar en el partido de la Dominicana o no, si me dan un cargo o no, si me dan una obra o no, cosa que yo no ando buscando. Ni nunca lo he buscado. Porque yo no me he comido ni una menta de la actividad política. Y estoy en la actividad política desde los 13 años de edad. Y no me he comido una menta. Y yo he estado en el poder. Y yo he tenido y tengo poder. Porque el que consigue dinero de la forma que lo consiga. En el caso mío yo he conseguido trabajando raramente con mi familia. No tengo dinero ahora. Pero lo he tenido casi toda la vida. Yo he tenido poder. No tengo cuarto ahora, ya no tengo poder. Ya los ricos de Santiago, por ejemplo, no me llaman a mí para nada. Ni me reciben ni me cogen una llamada. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero que es lo que me da poder. El poder que da la política, a mí me lo han tronchado. Y yo sencillamente ahora lo que quiero es participar. Pero participar con un perfil patriótico de mi intención. En el PLD. En el PLD. El PLD vamos a verlo como un país. Un país que tuvo un momento de independencia. De independencia. En donde los compañeros, y usted lo sabe que es así, iban a hacer... Eso que dice Danilo ahí ahorita en el discurso que estaban pronunciando. A mí me sorprende que él diga eso. Porque todo eso se sabía desde el año... Desde los 70. O sea, que este país era así. Y si tú te lees la obra del propio Moscoso Pueyo que él mencionó ahí en el hospital. Cartas a Evelina que se llama. Si tú te lees la obra de Moscoso Pueyo, tú te das exactamente... Tú ves una fotografía de cómo es el dominicano. Y de dónde proviene la forma conductual del dominicano. Entonces no me vengas a decir ahora que ahora porque pusieron un centro de diagnóstico, que yo que... Ya el hospital de segundo nivel no va a tener... No, eso es mentira. El problema va a seguir. Igual. Porque aquí no hubo planificación. Aquí las cosas se han hecho a destiempo. A destiempo. Así como el capitalismo es un capitalismo atípico, La acumulación originaria del capital del país ha sido también atípica, como lo decía Juan Bosco. Porque eso lo aprendí yo con Juan Bosco. Juan Bosco tiene dos obras sobre economía, sobre la moneda solamente escrita. Yo quiero que me diga cuántas obras tiene Danilo que es economista y cuántas tiene Danilo sobre un tema como ese, que ha sido presidente tres veces. O sea, yo no tengo ninguna obra, pero yo conozco eso. Yo conozco eso. Yo soy un autodidacta como lo era Juan Bosco. A mí soy de calquitecto, licenciado, eso me da tres pitos. Yo no soy nada. Yo soy un hombre que he sentido y he vivido el mar de este país durante muchos años. Y eso a mí me ha puesto de frente, de manera casual, porque yo nunca aspiré ni siquiera en una rigiduría en el PLD, sin embargo llegué a ser casi el presidente del país. Porque es verdad, Don Juan, no a los cuatro, a los tres años, no, a los seis meses Don Juan me iba a ceder el poder a mí. Él me dijo, prepárate para que gobierne. Él se lo dijo. Él me lo dijo. Prepárate para que gobierne. Cuando Don Enrique Peinado propuso matar a Juan Bosco. Yo he dicho eso otra vez. Oye lo que te estoy diciendo, eh. Cuando Enrique Peinado, el viejo, propuso matar a Juan Bosco en una casa de Jarabacoa, en presencia de dirigentes políticos importantes, empresarios y de militares. Yo tuve que, el jefe del DNI me mandó a decir con un sobrino de él, a la sazón, lo que se estaba planificando. Yo salí de mi casa a las doce de la noche a la casa de Don Juan. A decirle la noticia. Y Don Juan, ¿qué me dijo a mí? No te preocupes, José Francisco. Prepárate para que gobiernes. ¿Eh? Ahora, Juan Bosco, usted ha entrevistado a todos los dirigentes del PRD. Y a los del PRD. Juan Bosco alguna vez le dijo a una cosa así, a algún dirigente de eso. Yo le llevé carta a Don Juan una vez para restablecer mi relación con él, en pleno gobierno de Leónel Fernández. Estos son datos históricos que también pueden hacerme daño, pero a mí no me importa porque la gente tiene que conocerlos. La gente tiene que conocerlos. Porque yo en estas elecciones, yo voy a aspirar a ser parte de la reforma, de la restauración de la disciplina y de la restauración de la moral en el partido de la elección dominicana. ¿Esa confianza de Washington, de dónde le ha sido? De mi conducta. De mi conducta. No hay un dirigente del PRD que haya estado más tiempo conversando con Don Juan e interactuando que yo. Y a Don Juan yo no le pedí nada. Cuando yo me independicé económicamente, yo era un empleado privado. Cuando yo me independicé, que me dio brega conseguir acertar a la ventanilla de crédito del Banco Central, Don Juan me dijo, y los bancos no me prestaban ni nada. Don Juan me dijo, dame a mí el proyecto, que yo voy a ir a hablar con Alejandro Lullón y tú vas a conseguir dinero. Y yo le dije, no, Don Juan, usted no tiene que comprometerse por mí. Ni tiene que comprometer el futuro de este partido por mí. Esto lo resolvería como lo resolví, gracias a Dios. Y yo hice una fábrica de lo que él quería que se hiciera de joyas, de prendas, de oro. Y le demostré al mundo que él tenía razón. ¿Cómo se llamaba la empresa? Se llamaba Erbil. ¿Cómo se llamaba Marfil Dominicana? Erbil, los dos apellidos de mi mujer y mío. ¿Entiendes? ¿Cómo se llamaba Marfil Dominicana? No, no, no. Marfil Dominicana. Entonces, esa es la realidad. Por eso, Don Juan, confiaba en mí. A Don Juan le decía yo, escúchame, machi. Yo llegué a decirle, Don Juan, mire, yo creo que es momento de que usted saque a su familia de Cuba. Porque en Cuba, yo estoy observando que es... Y me lo pedían su esposa, Doña Carmen. No avanzaba. No avanzaba. Y yo me atreví a decirle a ellos. Estos dirigentes del PLD, que andaban todos a pie, con excepción de Felucho Jiménez, que tenía un carrito Renault de cuando Cuba. Sí, pero eso era el país. Eso no era el PLD. Bueno, no, no, no. Ya todos los barrios están llenos de vehículos. Yo andaba montado. Eso no existía. Yo andaba montado y soy parte del país y no era profesional como Felucho. Sí, pero que era muy... Ni tenía la historia que tenía él en la universidad. La flotilla vehicular era muy mínima en esos tiempos. No, lo que te estoy diciendo, mira, porque yo sé cuál es la función tuya. Estoy de acuerdo contigo. Mira, lo que te estoy diciendo es... Yo tenía un carro en los 80, había dos carros, un billetero y el mío. Está bien, está bien, pero tú no llegaste a ser al poder, no llegaste al poder y no cambiaste tu perfil tan drásticamente. ¿No entiendes? Ese es el asunto. Pero ya, para no perderme en estas divagaciones, yo te voy a decir a ti que al PLD hay que restaurar la disciplina y restaurar la ética. Yo quiero hacerle una pregunta, porque usted está pidiendo la entrada al PLD, que yo estoy de acuerdo. Bueno, me encuentro feo que no le abran la puerta. Pero usted no tiene que ajustar más su discurso con relación a los que controlan el PLD y tienen el liderazgo del PLD. Porque no hay que primero reconocerlo a ellos, porque ellos son los que deciden. Porque yo tengo que reconocer... Yo reconozco las cosas buenas que ellos tienen. En esa parte que yo quiero que ustedes... Pero también... Ah, bueno. Esa parte puede ser en otro... O para arreglar el camino hacia allá. Ellos tendrán que granjearse eso, ¿verdad? Tendrán que hacer alguna gestión, algún trabajo conmigo para que yo reconozca públicamente las cosas que ellos quieren que yo reconozca. ¿Qué usted exige a ellos? Porque esa es la política. Ellos han llevado la política a eso. Porque si ellos a mí no me reconocen precisamente porque no hablo bien de ellos, ¿eh? ¿Por qué tengo yo que reconocerlo? O mejor dicho, hablar bien de ellos para que me reconozcan. No, no. Yo soy hombre que nací libre y voy a morir libre. Yo no estoy diciendo que reconozca todo, pero algo tienen que tener. Sí, tienen las cosas buenas. Mira, el PLD ha sido realmente el impulsor de la mejoría de la sociedad dominicana en términos de salud. Aquí ha mejorado la salud. Aquí ha mejorado la cobertura de servicio social, de seguro social. Aquí se resuelven casi todos los problemas de enfermedades catastróficas que antes la gente no lo podía resolver por falta de dinero. Yo mismo he resuelto muchísimos problemas gestionándolo a través del PLD. En eso me han hecho caso algunas veces. ¿Usted entiende? Eso yo lo puedo reconocer porque es la verdad. Pero ya basta de estar trabajando como estamos trabajando y de estar utilizando el dinero de la forma como se ha estado utilizando. ¿Y lo personal qué tú quieres? Yo lo que quiero es contribuir a la reforma del partido. ¿Quieres entrar al Comité Central? Sí, quiero entrar al Comité Central. ¿Y quién lo decide? Pero de manera independiente. Eso lo puede resolver Leonel de manera administrativa. Ah, Leonel. ¿Administrativa? Sí, sí, claro que sí. ¿Y tu condición de excandidato vicepresidente? No está automáticamente... Me autoriza al Comité Político. Porque Margarita Cedeño y Rafael Albuquerque son miembro del Comité Político por haber sido vicepresidente de la República. Claro, claro que sí. Pero mira, lo importante es que pudimos tocar el tema del liderazgo, que era lo que me importaba a mí, de las razones reales que yo tengo para ingresar al PLD, en un momento en que yo soy gordo, cuando llegué aquí tú me dices que estás gordito, soy gordo, no soy tan buen mozo, porque no voy a decir que soy feo tampoco, y no tengo cuarto. Es más, yo no tengo un carro en que traer a la dama. Entonces yo quiero entrar al PLD así, para que esos que me rechazaban, porque yo, a Juan Bosé en tu ojo de mí porque yo era bonito, porque estaba enamorado de la mujer mía, hasta esas cosas dijeron. Todas esas pendejadas, para que me demuestren ahora que ellos pueden competir conmigo, así en estas condiciones, y ellos en las condiciones que yo estaba anteriormente, o mejor dicho, en mejores condiciones de las que yo estaba, sencillamente eso, es un reto si se quiere. Es un reto, para que compita conmigo. Bien, sí. Ahora, anda me pregunta. No, yo nada más quiero preguntarle. Tú lo dices. ¿Usted no cree como que el PLD de ahora no es el PLD de los que estaban más cerca de Juan Bosé? No, no, eso... Mira, tú vas a Cuba, ya Fidel murió, pero tú vas a Cuba, y ahí hay una cantidad de generales históricos, de comandantes históricos, tú lo sabes, Machi, que son gente que ni conocen a Sierra Maestra. ¿Eh? En el PLD sucedía lo mismo, como una competencia por ese cariño. Por cierto, usted no tenía ningún contacto con el general Ochoa. No, no, yo no lo... Bueno, yo conocí a Ochoa un día que me lo presentaron andando la señora Rick, que tú lo... Sí, en el aeropuerto, el día que no se iba. Y me lo presentaron y yo no saludé más nada. O sea, alguien que parece que tenía alguna malicia tomó una foto y después César Suárez quería ponerla a circular y tenía otra foto, una montaje de que Fidel Cato entregó a un cheque a mí. Pero finalmente, para yo aclarar el asunto de Cuba. Y para cortar ese tema ya se traía. Bien, yo quiero ahora... ¿Cuál era la diligencia que usted hacía en Cuba? No negocio, negocio. ¿De qué tipo? Yo lo compraba, mira, la única vez que don Juan le ha dado una carta a alguien para ir a buscar, realizar algo que era una ayuda económica para el país. Fue cuando me dio una carta a mí y se la entregué a quien era el enlace con Latinoamérica, que fue el primer embajador que tuvo Cuba en República Dominicana. Omar Córdoba. Para que me dieran el cemento de Cuba para yo venderlo aquí. Y con esos beneficios era que el PLD se mantenía. Con esos beneficios, de esa gestión que hacía yo. Y el dinero lo conseguía apretado a través del Banco Cibao, bueno, que quebró después, pero es un problema del banco, no es un problema mío. Entonces después querían cobrarme a mí. Hasta una contribución que dio el dueño, el presidente del banco, a Juan Bosco. Porque fuimos a su casa a una cena y todo el mundo se ha dado y don Juan, que era un hombre esperando que le dieran los chelitos. No se lo dieron. Tuve yo que mandaba un chelito. Yo quiero dar una sugerencia, doctor, antes que dice. ¿Qué cosa? Una sugerencia. En lo que le abren la puerta al PLD, dedíquese a hacer un libro de sus relaciones con Bush. ¿Un libro? Sí, yo quiero. Porque él tiene muchos datos, muchas informaciones originales. Sí, él dice que está quebrado. El consejero matrimonial. Él tiene muchas informaciones originales, doctor. Yo quiero. Que no se vayan a la que va a dejar entrar. Ya que José Francisco Hernández ha dicho cosas que realmente nosotros no nos atrevemos a preguntar, yo quiero a usted respetar, no preguntándolo, sino diciendo algo. Hay un personaje que porque yo lo conozco, me puso un mensaje. Y yo quiero, en beneficio de José Francisco Hernández y de nosotros, contestarle. Nos dice esa persona, tú estás instaurando un sistema raro en política dominicana, que mientras uno tiene que mirar para adelante, usted vive mirando para atrás. ¿Por qué estás resucitando gente que ya pertenecen al pasado? Y yo quiero decir lo siguiente. Primero, José Francisco Hernández no es tan del pasado como es el resto de los peledeístas. Eso es lo primero. Segundo, la otra persona que nos dicen que hemos resucitado es al señor Pimontaz. Yo le quiero decir, salvando la distancia entre José Francisco Hernández y Pimontaz, quiero decir que los medios de comunicación en este país le han negado por sus posiciones y por congraciarse con otros sectores el derecho que tienen de haber dicho lo que él dijo hoy y va a seguir poder decirlo, la gente no quiere competencia en política. Y el PLD, si no ha perdonado, sobre todo Leónel, hay un grupo de dirigentes del PLD que en un momento salieron y que volvieron, habiendo salido en condiciones más catastróficas que José Francisco Hernández que nunca salió. Ah, pero que él estuvo veleidoso con Jacobo. No, él aceptó una vicepresidencia sabiendo que esa candidatura en ese momento... Para que don Juan no me llamara de nuevo y dejarle el campo abierto a él. Sí, le quiero decir, Rafael Francisco Albuquerque, Euclides Rafael Leonidas Félix, Nélcida Marmolejos, Maximiliano Puig, que cumpleaños hoy, toda esa gente se fueron, algunos... Miguel Coco nunca fue un miembro del PLD, nunca tuvo inscrito en el PLD. Entonces, ¿por qué con él se ensañan? Si él fue electo, elegido, perdón, por Juan Bosch. Quería decir eso y lo mismo del señor Gota. Por su posición ácida, se ha buscado que la gente no invita. Ahora, nosotros creemos que una persona que ha estado activo desde la muerte de Trujillo y quizá un chingante, merecen que el país lo oiga. Así como le dice Grullón aquí a José Francisco, haz tu libro. Y José Francisco dice, no, todavía le faltan capítulos. Y él pelea. No, porque don Juan ya se fue. No, él no quiere hacer dos tomos. En el caso de don Juan no le faltan capítulos. Él no quiere hacer dos tomos, él quiere hacer uno solo. José Francisco, gracias. Mire, doctor, la gracias te la doy yo a ustedes realmente, porque, aunque yo sé que cuando llegue a mi casa mi mujer me va a decir, ¿por qué tú dijiste esto? Hay que dijiste muchas cosas. ¿Me entiendes? Pero la verdad es que yo no voy a morir siendo un político convencional, definitivamente. O sea, el PLD está obligado a aceptarme a mí, porque su dirigencia así lo dice. Ni una persona, ni dos, ni treinta y cinco. Pero dice Grullón que como miembro tú puedes estar. No, pero yo estoy dentro del PLD. A mí nadie puede ir. Es el comité central que él quiere. A mí nadie, y en el comité central, yo puedo ir a una reunión del comité central. Ellos no han tomado la decisión, porque todavía el comité político se reúne el próximo viernes. Seguramente no van a llegar a ese punto, pero es una decisión que tiene que tomar la Leonel. Leonel que, como le dijo Amable Aristi, él no se enfadó. Que se ponga los pantalones y diga, José Francisco, viene para acá y ya se acabó. Gracias, arquitecto. Doctor, hay dos tipos de PLD-INTA. Los que pasaron por un círculo de estudio y los que no. Entonces usted mencionó mucha gente que se fueron del PLD, pero eso nunca tuvieron... Sí, pero yo te voy a hacer una cosa. Juntaron la candela en el PLD. Ustedes han querido hacer que el círculo de estudio es la equivalencia del bautismo en la religión católica. No, 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 lo que juntaron la candela fueron los que pasaron por el círculo. Señores, nos vemos. No, lo que vinieron de otra parcela. Gracias, arquitecto. No, no, gracias a ustedes y volveré pronto. Bien, gracias. 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 Gracias.